Y el respeto es precisamente por eso, porque te entregaste por completo. Y ahora, venir acá, recordar cómo es volver a vivir, nuevamente acompañarnos en una cancha, vernos otra vez ahí de corto, a veces ya con algunos kilitos de más, ya con la misma movilidad de antes, pero sí con el mismo cariño que uno siente cuando entra a una cancha de fútbol. ¿Alex Aguiñaga continúa de alguna manera en el fútbol, involucrado de alguna forma? Yo tengo una escuela de fútbol en México, en Aguascalientes, donde está ahora el Necaxa, me quedé a vivir allá, en una escuela de fútbol, llevo un año prácticamente. Y bueno, mi idea precisamente para ellos es enseñarles a divertirse en el fútbol, en el deporte, que no sea de tantos resultados, que no es que ganen los niños, que más bien que se diviertan y que conforme van trabajando y se van divirtiendo, van a alcanzar mejores metas. Y bueno, tocaste un punto de la conferencia de prensa muy interesante, que tiene que ver con la cuestión de los torneos cortos, y que siento que a veces el traer puesta, ahora más que nunca, además de la cuestión de los torneos cortos, a veces el traer puesta la camiseta de un equipo como Necaxa, de un equipo como América, pues pesa mucho, yo creo que las presiones se incrementan. No sé, tú que sigues, me imagino, teniendo contacto con la directiva, con la gente de Necaxa, ¿es realmente cierto eso? ¿Hay mayor presión que antes? No, bueno, yo trabajé con Necaxa hace como año y medio como director deportivo, esa fue mi incursión ahí, tuvimos éxito dentro de todo, porque logramos el campeonato en la Interliga, jugamos la Libertadores, hasta ahí dejé de trabajar con el equipo, y pues es un factor, es un cúmulo de situaciones, ¿no? A veces son buenas intenciones, malas decisiones, la de los directivos, los torneos cortos no ayudan, obviamente los técnicos tienen poco, o más bien los directivos tienen poca paciencia, los técnicos, los técnicos tienen que trabajar con la guillotina siempre pegada a su cuello, no pueden tratar de sacar jugadores o de inventar algo para mejorar el ambiente de una institución, más bien se limitan a poner a los jugadores que ya son reconocidos y se mueren con ella, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante de los torneos cortos es lo económico, más no lo deportivo, no ha estado de la mano, no ha ido de la mano, aunque obviamente el jugador rinde y da su máximo y tiene una gran presión, pero no hay un buen trabajo de fondo, no hay un trabajo en el cual se permita a los equipos establecer un trabajo a largo plazo, ¿no? No te permite la directiva, el torneo o los torneos cortos, y los jugadores tampoco porque de repente estás seis meses en un equipo y por una u otra razón sales y tienes que pertenecer a otro en días, ¿no? Y eso realmente es complicado, aunque en el fútbol profesional uno entra a la cancha a entregar su máximo, no es lo mismo el trabajar en un largo plazo. Es lindo venir a jugar, es bonito ponerse la camiseta de la América, me tocó jugar en algunos partidos y es bonito compartir nuevamente la afición grande que tenemos por el fútbol. ¿Y cuál sería la perspectiva para el balompié aquí en Atlanta para el 2019? Bueno, pero no se incrementará, había personas, bueno, se habla de cómo obviamente Silvestre Vax no va a estar en este año en la futura que por su amiga, pero pues se habla también, se rumora acerca de la posibilidad de que se pueda contar con un equipo en MLS, ¿qué tan viable, qué tanto merece la afición de Atlanta oficialmente por el fútbol hispano? Pues por el lado hispano siempre ha habido afición y sobre todo yo creo que hay más gente que juega fútbol de manera amateur hispana, digo, de manera organizada, los americanos siempre han estado ahí, nosotros los hispanos estamos, si va a venir un equipo de fútbol profesional, ya están las propuestas, ya nada más está en que se haga el estadio, es una de las cosas que los están teniendo y también por ahí creo que viene algo interesante por el lado de la vacante que tenemos que ver. Pues nada, agradecer a todos los que nos apoyaron en el evento, y como ya lo dije en un momento, agradezco a mis funcionadores, a la afición, a los medios de comunicación como son ustedes, y bueno, no sé cuándo se va a transmitir esto, pero siempre los invitamos a que nos acompañaran. Un abrazo, un saludo grande a todos los que veo Objetivo Atlante, de la parte de Bicic. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Chucho Ramírez, les mando un fuerte saludo a toda la comunidad Objetivo Atlante. Ya estamos en el 2009, ¿conseguiste tu convertidor digital? Bueno, pues no te tardes porque ya no tienes tanto tiempo que digamos, a partir del 19 de febrero, todas las señales televisivas serán de una forma digital, así que apúrate ya, lo puedes hacer a través de esta página de internet que aparece en tu pantalla, o bien llamando a este número donde todo es en español, así que no hay excusa, no te tardes, que los cupones se acaban, apúrate ya. Tu amiga Gatsiri Méndez te invita a que no te pierdas Objetivo Atlante. Si eres una persona extrovertida, te llevaremos a los mejores lugares de Georgia, te presentaremos los mejores eventos y conciertos de tus artistas favoritos, y sobre todo te mantendremos bien informado, todos los sábados a las 10 de la mañana y los miércoles a las 9 y media. Por Telemundo Atlante, canal 47. Estás viendo Telemundo, tu canal. Hola, mi nombre es Julissa Bustamante, directora del Museo Lo que el Viento se Llevó, y quisiera invitarlos al museo localizado en Jonesboro, Georgia. Está abierto de lunes a viernes de 8 y media a 5 y media, y el sábado de 10 a 4. En el museo encontrará vestuarios, réplicas de la película, artículos que sí son originales, el abrigo de Butler, el original. Tenemos 5 vestidos. Piensan que es chico y cuando entran adentro se quedan sorprendidos por la cantidad de cosas que tenemos adentro del museo. Este es el asiento original, el scene que fue en la película está atrás. Sí, es para toda la familia, desde grandes a chicos. También venidos, que vengan en Jonesboro. Y si quieren la información pueden llamarnos al 770-478-4800. Sí, tenemos la página es www.visiscarlet.com El servicio de seguridad interna del Departamento de Seguridad Interna acerca de la continuación del Acuerdo 287G que habilita a los oficiales de la oficina del sheriff a hacer labores de investigación en cuanto a estatus migratorio de aquellas personas que son detenidas en la cárcel, bueno, procesadas en la cárcel del condado. Este es un aviso para nuestros amigos que, bueno, pues no cometan faltas, puedan infringir la ley ya que, pues en caso de no contar con un estatus migratorio regular en el país, pues pueden llegar a ser procesados hacia su deportación. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gringo Urrutia. Mauricio Guerrero. Mauricio Snyder. Somos el Grupo Nietzsche y estamos aquí en Gozando en Atlanta. Objetivo, objetivo Atlanta. Objetivo Atlanta. Objetivo Atlanta, disfrutando en Atlanta, la fiesta rica. Objetivo, objetivo Atlanta, déjalo ahí. Hola a todos, soy Pedro Cepsec, felicidades Telemundo, Canal 47 por su nueva señal digital en Atlanta, ahora con mucho mayor alcance. Felicidades Telemundo 47 Atlanta, ahora llegamos a 3 millones de hogares, todos los días a las 10 de la noche en Cincenos no hay paraíso, con su nueva señal digital. Felicidades Telemundo, Canal 47 Atlanta, ahora con mayor cobertura, 3 millones de hogares están viendo señal digital. Por favor, no se pierdan, Cincenos no hay paraíso. Un beso. Un beso. ¡Suscríbete a Ciclos!